Vivo aquí porque esta comunidad representa mi historia, mis sueños. Primero de todo es una comunidad de inmigrantes, de gente que han dejado su París de origen, sus familias atrás, en búsqueda de mejores oportunidades. Después de las explosiones que pasaron en septiembre de 2013 y lo que muestra de nuestra comunidad, es que somos una comunidad resistente, fuerte y una comunidad que se apoyó y que tuvo ahí para ser prójimo. La comunidad de negocios locales aquí se comportó sinceramente de una manera que no lo esperaba. Y me recuerdo viendo los pequeños negocios de la comunidad de Lawrence llevar comida, llevar agua. Es sumamente importante, especialmente después de lo que pasó el último año, que nosotros como miembros de la comunidad tengamos la prioridad de venir y apoyar estos negocios que contribuyen tanto a la mejoría de la ciudad de Lawrence. Gracias. 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 Gracias.